La he grabado mi auto y regule el sonido Ya está todo preparado, ven que rico el juego Niña venga a divertirte, entra ya es la fiesta Llámame más tarde, te lo voy a adorar Llámame nena que más tarde que está Voy a disfrutar contigo en la madrugada Bailar, saltar, hasta el amanecer Llámame nena que más tarde que está Voy a disfrutar contigo en la madrugada Bailar, saltar, que hoy va a suceder La pasaremos bien Hasta el amanecer Si vos hoy me miras Desearé Abranzarte Y después Enamorarte Y preguntar Lo que hoy va a pasar Llámame nena que más tarde que está Voy a disfrutar contigo en la madrugada Bailar, saltar, hasta el amanecer Llámame nena que más tarde que está Voy a disfrutar contigo en la madrugada Bailar, saltar, que hoy va a suceder La pasaremos bien Hasta el amanecer Llámame nena que más tarde que está Llámame nena que más tarde que está Voy a disfrutar contigo en la madrugada Bailar, saltar, que hoy va a suceder La pasaremos bien Hasta el amanecer La nueva otra vez La pasaremos bien 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 La pasaremos bien